Así sería gente clamar versus rey aqui gente clamar vs rey gente clamar vs rey y el expresante otra kepa otra pepande quera quiero vena riva venga riva venga riva venga venga rica venga rima uno puede quien puede y es la maestra se gana cuando quiere Pero lo sé que ahora mismo quiero dar las acciones Para mostrar a mi mamá, a Lucía en un Mercedes Yo soy Rey, la de Aera, pero me llevo las mujeres Y yo quiero En esto tú eres un tonto, así te rompo Lo siento, estoy diciendo que el trompo Porque mira cuando quiero me voy Pero dos me dicen que me van a querer No, ahí quieren el Tolonto El Tolonto, yo te colombo Ellos me ven haciendo combos Mira como las dos monto Tú estás saltando al fondo Chivado, margaría, porque como nosotros El maldito te mató en compases A primer dos ritmos, mira estas clases Yo soy Henry Lamar, un real capero ¿Quién coño de la madre es clase? Hoy yo tengo una clase que me va a contar Y mira como en esto siempre yo la aterro Yo no quiero ser como vosotros Muy pocos me entienden Pero lo que canto es solamente para mis perros Para que quieran ellos Mira como en esta mierda Yo les pausa un destello Solo sé que no importa lo que digo Yo no soy triste Pero igualmente les genero el calor frío El calor frío, ¿tú qué me vas a decir? ¿Qué panito tengo el fin? ¿Qué pato tienes fin? ¿Qué no tienes nada que decir? Yo te voy a consumir Prendido en fuego Como escribiendo film Hermano Hermano te mando en la parte No sabes lo que haces Te mandan en tu cura No aguantas los bifes Si ni tú mismo crees en lo que dicen Nada más que yo no sé que en esto tú cantas Y es nada más que ahora mismo yo contigo en las balzas Obviamente yo sentí que tú eres el reclamar Porque batallando conmigo Obviamente es cuando destaca Me falta mucho para surgir Ya no sé ni qué más decirlo No sé que lo voy a partir Pero mira cómo en esta vez que yo lo dejo chueco Obviamente soy gay Me canso de partir los récords Yo eres gay Y yo soy gay Y clama Camito 2 se odia Camito 2 me ama Hermano, hijo Busca mañana Te regalo toda la mierda de la fama Tú sabes lo que pasa No sé que ni la mal Solo la preocupana Tú rapeas con quien no conoces Hermano, hijo, auto, no formose ¡Bien! ¡Oh! ¡La bulla, la bulla, la bulla! ¡Esta, la bulla! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Vamos a la otra propuesta! ¡Todos juntos a la cuesta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Vale! ¡Vamos por cuerpo libre! ¡Presenta a cada uno! Inicia SK Inicia SK Inicia SK ¡Cuando quiero! ¡Dime César! ¡Vamos, Miami! ¡Cortamos de herma! ¡Cortamos de herma! ¡Vamos! ¡Aquí va a estar, dale! ¡Vamos, Miami! ¡Vamos, Miami! ¡Vamos, Miami! ¡Vamos, Miami! ¡Vamos, Miami! No tienes nada que decir, hermanito, te saco fusible. ¡Dale! Así me cae, mi hermano. Tú eres un café insensible. Te mata la mitad, mi hermano. No te estás poniendo firme. Te enseño en la base, mi hermano, de Casita y Chile. De Casita y Chile me cubre el calor. Por esto yo sí que soy mi carador. Y con la cara fui el mandador. Lo siento, pero venga, mamá de este pokimá. Tóquese. Májame mi colorado, pero fácil que no hay una paliza. No me importa lo que diga, no me importa lo que yo. No con este maldito donde te desactivo. Yo me voy a dejar esta mierda, ahora mismo te muestro mi furia. Comprado tú que crees del mandador, pero a lo que yo soy, tiene roculia. Por eso no me agradan mis vana, me tu hermana y yo le lleno de roculia. El colón me baja hasta el cielo. Me estoy vistiendo el funcia. Mmm mamá, un funcia bello, mira tú me estas a todosis caras con gay porque lejono y haces mandar que lo siento, yo soy el ganador, siempre te veo que te lo huello o porque te continues grave. Lo siento yo Yo soy tu ser gay, lo siento en la furia, pero nunca van a confiar Mejor te topaste pa' un gordo, wey ¡Vamos! ¡Vamos, wey! ¡Que me mata el wey! ¡Yo soy el software! ¡Cambio con los bocas torcidas! ¡Me llaman con Güell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con consecuencia! ¡Causa y frecuencia! ¡Lo veo con mi causa! ¡Y por frecuencia! ¡Primido pa' con consecuencia! ¡Pero aquí! ¡Yo no sé los wey! ¡Lo siento en la pista! ¡Se nabla en los ciegos! ¡Voy a hacer tu fucking self-raise! ¡No siento que los en la batalla! ¡Ese bicho es pezoso, Heavyweight! ¡El bicho es pezoso, Heavyweight! ¡Y la puta de tu rubia me baja mi loca! ¡El Big Play! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Qué te pasa?! ¡Bien! 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 ¡La fuerte huye! 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 ¡Al Cristo! ¡Ok! Vamos a la votación de los jueces todos juntos a la puerta de 3, 2, 1, se la lleva Replica 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 La última Replica de esta batalla ¡Vuelve, bomba! ¡Vuelve, bomba! Ok, 4x4, la estrada Inicia a clase Termina SK Y la estrella Ok, chicos ¡Eso es el tempo! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana, 3, 2, 3, 2, 1, se la lleva No me importa si esto es puya, igual yo lo analizo Algo sin mente, solo sé que este gramo es lo que analizo No me importa si esta hoy pensé este menso No sé que mientras más alto ellos son más duro, le dan al piso ¡Aaah! Cuando no lo dan al piso, es un te convolvado Pura magia con tu improviso ¡Sí! Yo a ti te paraizo, he hecho un cura Por lo que me caen, estoy en mi paraíso ¡Aaah! ¡Que hablan de tu paraíso! ¡Que hablan de tu paraíso! ¡Que combate con el matito! ¡Ese carontito está flaquito! Su única pelea es para decir que de por fin es el perico ¡Aaah! ¡Que hablan de tu paraíso! ¡Que hablan de tu paraíso! ¡Que se llama el cartel de los sapos! ¡El cartel de los sapos, no hay interneto! ¡No somos tu pato, no hablamos secreto! ¡Sí! ¡No somos tu pato, no hablamos secreto! ¡Sí! ¡Que se dio la estructura en toda la canto de esto! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahora sí, todos juntos! ¡No se permiten más réplicas! ¡Ok! ¡Acuántate! ¡3, 2, 1! ¡Este caa! ¡Este caa! ¡Este caa!